Su vida es el arte, la pintura y la escultura. Ha dedicado 36 años de su existencia a la expresión artística plástica. Cristóbal Ortega Mayla, ecuatoriano, revolucionó con las yemas de sus dedos y las palmas el arte de la dactilopintura en Estados Unidos y es catalogado como el pintor más veloz del mundo por haber pintado 100 cuadros en tan solo una hora. He hecho diferentes técnicas, pero jamás dejé de hacer cuando salí de mi barrio, lo que hacía en mi casa, en el campo, pintar con los dedos. Eso me ayudó a que sea algo novedoso en el mundo. No todo mundo hace con la yema de los dedos, la palma de la mano y eso hace que tenga bastante éxito en diferentes países. Su técnica le viene del lugar donde nació y creció, Coyacoto, de una infancia inmersa en la naturaleza. Garabateaba con los restos del carbón que quedaban de las frías noches y siguió con los colores de las plantas y semillas. Siempre me gustó subir a los árboles, agarrar las semillas, los colores. Iba a hacer mis garabatos en el cuaderno, me acuerdo, desde el quinto, sexto grado de la escuela, ocho años. Y esperaba también en tremendos aguaceros que se sequen los charcos de agua. Agarraba el chocoto y hacía garabatos, agua escultura también. Ahí nace mi afición por el arte. La curiosidad de Cristóbal lo lleva a preguntarse por su origen y su identidad. Así se acerca a la historia y a los templos ancestrales. Ocurre lo inevitable. Como una revelación, el arte se fusiona con el origen y la historia. Cristóbal edifica el Templo del Sol. Voy nutriendo de esa historia de ellos y me nace ese gusto y esa emoción de hacer el Templo del Sol, que es una obra de arte, también parte de mis otras obras de pintura y escultura. Esta es la que plasmo aquí en la mitad del mundo, un sitio sagrado. Hago la investigación, la construcción en este sitio sagrado como es la mitad del mundo, en el volcán Pululau. En la mitad del mundo, miles de turistas vienen a conocer la obra de Cristóbal Ortega Mayla, pintor y escultor, quien ha dedicado 15 años en esta edificación. La necesidad y la búsqueda de nuevas puertas abiertas lo llevaron a migrar a Estados Unidos a los 20 años. Cristóbal radica en la ciudad de Los Ángeles. Su talento y perseverancia lo han llevado a recorrer el mundo. Hoy vive del arte, de sus sueños hechos realidad, y siempre con la mirada puesta en el futuro y una sensibilidad enraizada en su cultura e identidad. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua. Gracias. Gracias.